¿Qué tal? ¿Cómo me veo? ¡Guau, guau! ¡Qué increíble atuendo, Jota! ¡Te ves increíble! ¡Diez de diez! Dime, N. ¿En serio prefieres a la vieja de Jota antes de la reina del baile? ¡Oh, Vi! ¡Eso te hace lucir totalmente hermosa! ¡Diez de diez también! Deja de mirar a Villa, Jota. Me puse mi mejor vestido para ti, N. ¡Oh, oh, sí! ¡Ay, qué radiante te ves! ¡Te ves muy bonita! ¡Cien de diez! ¡Nos vemos! Dime, conocerbo ¡Gracias!